Y nos vamos del otro lado del estudio, damas y caballeros, con el payase, Rucho, Rucho, buenos días, good party, para la mañana, niño. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Pues ya estamos aquí, terminando ya las semanas, pero con la mente muy arriba hoy que estamos celebrando. Sí. Pues ya, el día número, el día número, déjame que veo, ah, no veo lejos, día trescientos cuatro. Día trescientos, hoy es el día trescientos cuatro. Sí, y faltan sesenta y dos días por transcurrir. ¿Cuántos? Sesenta y dos. Sesenta y dos días, sesenta y dos días para terminar el año. El año, sí, ya se va, se va. Muy bien. Y hoy, treinta de octubre, se celebra también el Día de Muertos. Ajá. Día de Muertos en México, y vamos a especificar por qué. El Día de Muertos en México. Sí. Es veintiocho y treinta de octubre. Veintiocho y treinta de octubre, sí. Sí, y luego, Día de Muertos primero, y Día de Muertos dos de noviembre. Niños y adultos, ¿verdad? Sí. Eso, muy bien. En algunos lugares del país, el veintiocho de octubre, se celebra a las personas que murieron a causa de un accidente. Ajá. Y el treinta, se espera la llegada de las almas de los limbos, o niños, que murieron sin haber recibido bautizo. Ajá. Eso es lo que celebramos hoy, treinta. Y en la víspera del día de mañana, que es el día primero, donde se lleva a cabo la velación de los angelitos. Sí. De los niños que regresan. Muy bien. Y el día dos, que es cuando ya se celebra a los fieles difuntos. Perfecto. Ahí está la información. Muy bien. Veamos, sigamos la tradición, festivales, concursos, conciertos, velaciones. Sí. Todo eso en nuestra tradición de Día de Muertos. De Día de Muertos. De Día de Muertos, muy bien. Para todas las familias que están poniendo su altar. Que están poniendo su altar. Un saludo muy especial para todos ellos. Una, un recordatorio, un amigo que tengo que viaja en el tiempo. Un amigo tuyo que viaja en el tiempo. Sí, un amigo mío que viaja en el tiempo. Ah, Karen, ¿y qué dijo tu amigo que viaja en el tiempo? Sí, me dijo que la tradición del Día de Muertos viene desde antes de que llegaran los españoles. O sea, que no vayan a empezar ahorita la que sale ahí en el GPS. O sea, que nosotros lo pusimos. Que no, 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 no. Eso está ya creado desde los antes de los aztecas. Sí. Y en todo Mesoamérica se celebra el Día de los Muertos. Estamos pensando que las almas vienen del inframundo. Muy bien. Bueno, pues ahí está la información, mis amigos. ¿Alguna duda? Del payendo, no, la verdad es que no entendimos nada, pero no ni preguntamos. No, no, no. La verdad ni preguntamos. Mejor ahí quedo, si me sigue, más certero, ¿no? Más certero. Bueno, quiero mandar un saludo para Memo Man, un saludo para Memo Man de la peletería de Mari Chagala. Mi amiga Mari Chagala, que ahora ya está metido el búfalo ahí. ¿Qué hace el búfalo ahí? Ahí con mi amiga Mari en la peletería. Ahí con Mari Chagala. Le mandamos un saludo a Memo Man, que está cumpliendo años. Aquí me manda el mensaje. Y dice, saludo para los maestros. Memo. Memo Chagala y Mari Chagala. Bueno, debe ser Chagala los dos, ¿no? Para Memo Chagala y Mari Chagala en la peletería Mari. Fans número uno, que les mandamos un saludo para ellos, que están trabajando allá con mi amiga Mari. Y ahí está Búfalo, ¿no? ¿Qué hace ahí Búfalo? No lo sé. Piensa que va a haber mariscos, ¿no? Piensa que como es cumpleaños de Memo Man va a haber parrillada, ¿no? Y ahorita no, 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 es la hora de trabajo. Búfalo, te mando un saludo a Memo Man, un feliz cumpleaños. Que se la pasen bien. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy, payaso Rucho? Pues nada, tenemos. Nada, bueno, gracias. Es una expresión. Ajá. Es decir, pues nada, vamos, o sea, no me dejas terminar. No, pero es que está mal dicho. Estamos continuando con lo de ayer de las redes sociales, que si vas a dejar. No, hombre, una bronca que valora en la tarde un señor, una bronca, bronca, bronca que se armó en una casa, señoras y señores. ¿Por qué? Pues resulta que me platica un esposo que tenía que hacer una llamada y dos cosas que pasaron el día de ayer. Resulta que su celular se le descarga y le pide el celular a la esposa para que le prestara el celular para hacer una llamada, ¿no? Agarra el celular y resulta que tenía clave la señora en su celular y desde ahí dijo, bueno, y ahora, ¿qué onda? Quítale la clave, necesito hacer una llamada. Y la señora, como que no muy a gusto, le entrega el celular. Este hombre, con la experiencia que tiene, pues ya un hombre maduro, ¿no? Realiza la llamada que le urgía, pero se quedó con la duda. ¿Por qué? ¿Por qué mi esposa no le agradó mucho que yo ocupara su celular? Dice, nunca se lo pido, Víctor, nunca. Yo tengo el mío y ella tiene el suyo. Ella no agarra el mío, o sea, no revisa el mío y yo no reviso el suyo. Pero ayer me quedé con una duda, no se me movía del lugar, o sea, estaba cerca del lugar como custodiando su celular. Para cuando yo tuve la oportunidad de colgar y lo primero que veo en su celular, la aplicación de Tinder. La aplicación de Tinder. Por si no lo saben, ahí va. Pero explícame, ¿qué es eso? La aplicación de Tinder es un lugar donde tú entras en tu celular y es un mundo de hombres solos en busca de guerra. Tinder es una aplicación donde tú entras y es un mundo de mujeres diabólicas. que se van encontrando en el camino, que se van encontrando en el camino, señoras y señores. No, y no sabes. Entonces me dice Víctor y que le reclamo, le digo, oye, ¿tú qué tienes este tipo de cosas? O sea, ¿qué dijo? ¿Por qué tú? ¿Por qué tienes tú eso? Y le respondió que porque una amiga, su celular no tiene gran capacidad para descargar la aplicación. Y le pidió de favor a esta señora descargarlo en el suyo para que como trabajan, o sea, como son compañeras de trabajo, en el trabajo la señora le presta el celular a la amiga y la amiga se pone a localizar hombres diabólicos. Pero ella no, ella no. No, 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 que la aplicación es de una amiga, que la bajó una amiga porque el celular de ella, que no puede, que no, que no se podía. Ella no abre la aplicación. No, 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 es una santa, una santa, una santa, una santa. Una mujer que vaya, que es una santa, vaya, ¿no? Le dio una santa golpiza y era el hombre. Con palabras nada más. Y le dijo, ¿cómo va a ser posible? ¿De dónde sacas eso? Y, y perdonen ustedes, pero voy a hacer una pregunta el día de hoy. Voy a hacer una pregunta. Hoy, en El Vacilón, estamos hablando de... La aplicación de Tinder es para buscar parejas, aventuras, Tikin Bay, canitas, chiquitón, un triquitrán. Una mujer casada, ¿es correcto que tenga en su celular la aplicación de Tinder? Llama cabida al 20105 o 2010106. Tu opinión es importante. Esa es la pregunta del día de hoy. Una mujer comprometida, una mujer casada, una mujer que ya tiene un... Decente. Mándame. Decente. ¿Qué es eso? Una mujer... ¿Qué es eso? Una mujer decente. Ah, una mujer decente. Ah, ok, ok, ok. Ajá, sí. Yo oí de frente, dije yo, bueno, yo era que... Ok, decente. Decente. Si una mujer tiene novio, pareja, una relación, o peor aún, está casada, una señora de respeto, que tenga esa aplicación para buscar aventuras. ¿Es correcto? No, pues ya el marido... Y yo le dije, bueno, ¿y en qué paro todo? Me dice, no, pues ya nos discutimos, peleamos. Y le dije que me quitara esa aplicación. Y me dijo que sí, que le iba a quitar, que le iba a decir a su amiga que ya la iba a eliminar para que ella consiguiera con otra persona el hacerlo. Pero como me dice, pero mira, Víctor, lo puede quitar ahorita y mañana lo vuelve a poner, ¿no? Ella trabaja, ella sale a trabajar todo el tiempo de su trabajo. Es más, ella puede comprar hasta otro celular y tener esa aplicación en otro celular y dejarlo en su oficina. ¿Para qué hago corajes? Porque el señor es, este, de presión alta. Me dice, ¿para qué? ¿Para que me haga daño? Que haga lo que quiera. ¿Hasta dónde llega la maldad de una mujer? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? De enfermar a su marido. Usted, mi querida amiga que me está escuchando, también tiene Tinder. No se haga de la boca chiquita. Usted, sí, no, 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 usted, no se ría, usted. No, 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 no vea el celular. Usted tiene Tinder. ¿Para qué lo quiere? Para que le engañen, porque Tinder es una, es una fábrica de, de mentiras. Es una fábrica de farsas. Es una fábrica de lujuria. Oye. Oye. ¿Qué pasó? Pásame la aplicación. No, no, no. No, ¿cómo? No, no, mucho. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Muchos maridos están queriendo unirse para ver qué solución se le va a dar al asunto de que su esposa tiene la aplicación de Tinder. Ya me mandó mensaje la comandante, no puede ser posible. Dice, Víctor, Tinder, ahí en Tinder hay muchos hombres sabrosowers. Somos cochinonas las mujeres, todas somos iguales. Ella piensa que es un juego esto. Ella piensa que es una broma, ella piensa que no. Y no sabe. Mándame. Es verdad. Es verdad que. Tener esa aplicación, muchas señoras escondidas. No, no, sí, no, 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 es verdad. Pero como dices tú, ¿sabes qué? Yo he sabido que tienen dos teléfonos y en el otro tienen aplicaciones que no deben de tener en el personal. Y cuando se lo pides, no, pues tengo este. Mira, Bárbara, que es una niña, vaya, Bárbara es una niña tranquila, una niña que de poco hablar, Bárbara, Bárbara se dedica a la rama de medicina que estudió, la rama de medicina, porque la medicina tiene muchas ramas, ¿eh? ¿Cuál es la rama de medicina? Los masajes sin calzón. Entonces resulta que. Bonita, bonita rama. Sí, bonita rama, bonita rama. Ya, una rama vaya ya, ¿no? Dice, Víctor, Tinder es la mejor aplicación. Hay hombres muy guapos. Nada más te voy a decir algo, Bárbara. Si esa aplicación, fíjate qué tan grave, qué problema tan grave tienen esos hombres. Yo nada más te digo algo, ¿eh? Por eso, si me dejaras terminar, ya dijeras lo tuyo. O sea, yo termino y tú continúas. No, ¿cómo? O paro el comentario y sigues tú, ¿o cómo? No, me parece perfecto. Continúa. Ok. Imagínate qué mal de la cabeza están esos hombres guapos que necesitan una aplicación para conseguir pareja. Si nosotros que estamos feos, tenemos de a cuatro y de a cinco, ¿no? ¿A poco no, Rucho? Ah, no, no, Rucho no, Rucho no. Rucho no. Entonces, imagínate que un hombre guapo, porque aquí dice, Víctor, hay hombres muy guapos en Tinder. Y la comandante, ¿qué dice? Sabrazas. O sea, imagínate cómo deben de estar mentalmente los muchachos que necesitan una aplicación para conseguir, estando guapos y estando de buen ver, que no tienen la facilidad para conseguir una persona sin esta aplicación. Digo, hablo de los guapos, hablo de los que me están hablando ellas. Guapísimo. Ay, hoy, bien. Los que están en Tinder. Los que están en Tinder. Yo tengo unos amigos que están en Tinder. ¿En dónde? En Tinder, ahí en un crucero. No, no, ese es Tinder. Yo hablo de Tinder. Tinder, con N. Tinder. Perdóname usted, pero un hombre guapo no necesita meterse a aplicaciones. Un hombre guapo, aunque salga a la calle, va a encontrar un panorama para poder conocer. Yo pensé que ibas a decir otra cosa. No sé, niño. Hay hombres muy guapos en Tinder, por eso es que ahí no hay compromisos. Pero es que ahí no hay compromisos, Víctor. No hay compromisos. Sabemos a lo que vamos. Por eso se meten a la aplicación los hombres guapos para tener nada más una aventura sin compromisos. No, pues si es así, hay que entrarle también. Si es así, está bien. Sin compromisos. No, ya tiene muchas hormonas femeninas. Siendo guapo, ya tiene hormonas femeninas. Sí, ya, sí. Entre más guapo sea, más hormonas femeninas tiene. Uy, pues Macomba debe ser muy hombre. Muy, muy más showers. Muy más showers. Mira las mujeres, mira cómo se desplayan las mujeres en mensajes de WhatsApp. Cómo se desplayan, como si esto fuera una gracia, fuera, fuera, o sea. A ver, a ver. Dice, si Tinder es para buscar parejas. Sí, sí, Tinder es para buscar parejas, pero lo tienen tanto hombres como mujeres. No nada más las mujeres, Víctor, las descargan. Sí, amigas, pero si no estuvieran ustedes en Tinder, los hombres no encontrarían a nadie. Quiero decir que el día que las mujeres se den a respetar, perdóneme usted, hablo de las de Tinder, no hablo de todas, porque ahorita me va a hablar doña, doña, este... La culpa no fue mía, la culpa no fue mía. Sí, me va a hablar, me va a hablar, este, doña Santa. No, no, doña Santa, no es de usted, le estamos hablando de usted, no estamos hablando de usted. Estamos hablando de las mujeres que están en Tinder. El día que las mujeres que estén en Tinder desaparezcan de esa aplicación, los hombres, ¿qué van a buscar? Hay hombres porque hay mujeres. Hay hombres porque las mujeres están ahí. Y, digo, ¿cuándo se van a respetar ustedes? Pero espérate, Víctor, oye, espérate, espérate. Es que están bien sabrosos, Víctor. Ya está siendo muy, muy, este, muy, muy de hierro. Fíjate, eso del Tinder es moderno, pero antes existía una revista que se llamaba Rutas de Pasión. ¿Oran Rutas de Pasión? Sí, en esa revista, era una como novela. Era una como novela, sí. Así es, este, cómic, cómic, que le dicen, ¿no? Pero mexicana o era de toda Latinoamérica. ¿Qué pasó? La cosa es que ahí encontrabas un nombre de alguna persona que decía, busco pareja, y se escribía, pero en ese tiempo se escribían. Ahora, como tenemos la tecnología, pues en diez minutos ya la conoces, foto y todo. No, allá mandabas una carta, regresaba con foto de la de cartoncito, y llegaron a casarse parejas. ¿Cómo se llamaba la sección de la revista? Rutas de Pasión. Rutas de Pasión. La novela, no me acuerdo cómo se llamaba. Muy bien. Pero, era Rutas de Pasión, y decía ahí, almas gemelas, y ponía una palomita así, y te enamorabas. Muy bien. Te enamorabas por correo. Te enamorabas por correo. Ahora, por las redes sociales, no sé tú por qué te espanto. No, no me espanto, Rucho, no me espanto, no me espanto, pero si tú ya estás casada, si tú ya tienes un compromiso, o si yo no me espanto de las solteras, las solteras quieren tener aventuras, y volar, y buscar, y que las engañen, y que las bolsen, vayan, vayan, tienen todo el derecho. Sí, sí, sí. Tienen todo el derecho. Pero una señora casada. Pero unas casadas, no. Pero unas casadas, no. La casada, perdóneme usted. Pero la que tenga novio. ¿Eh? La que tenga novio. No, 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 tampoco. Tampoco. Termina la relación de noviazgo, y entonces, entre usted al mundo de la perdición, del diabólico, la aplicación diabólica esa. Ándele, ándele, vaya, vaya usted. Pero tiene usted novio, tiene usted un compromiso. Compórtese. Vamos a ir a un corte comercial. Tómate la pastilla. No, 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 Rucho, es que, es que el mundo está muy cambiado. Muy cambiado. Yo me acuerdo antes que era tan bonito dar vueltas en el Parque Zamora. Agarrado de la mano de, de la chica que descansaba el domingo, que venía de acá de Costa de Oro, punta, este, punta, de, no, de la salida del tiburón, del pulpo, no sé de qué marisco era. Sí, pero. Y paseabas bonito con ella. Y era una relación, vaya, sana. ¿Y ahora? No, ya, ahora, ya. Se meten a los arbustos del Parque Zamora, ahí, dos bigotones. Ya usted cómo ha cambiado el mundo. Oye, de repente sientes una mano en la tuya, pero muy áspera. Sí. O sea, no puede ser, ¿no? Hola. La vez pasada me senté en una banca y estaba yo con un amigo platicando y le digo, ¿y sabes qué? El señor está agarrando su pilín y me dice, déjalo, es suyo. Le digo, sí, pero es con mi mano. Dijo, pues vámonos, párate. Entonces, no, ahí, 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 no se acerque usted, si no está preparado, no se acerque, porque lo jalan, lo jalan a uno. Eso es lo que le dijo. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Dice los mensajes de WhatsApp que tenemos. Buen día, Víctor, quiero pedirte un saludo para mi hijo José Antonio Zavala, que mañana es su cumpleaños de parte de su mamá Rosa Martínez y te escuchamos en soledad de doblado. Espero mi mensaje salga al aire y saludos para ti, para Rucho. Gracias, si pudieras poner las mañanitas, te lo voy a agradecer. Claro que sí, por favor, este payaso Rucho. Sí, como no. Se llama José Antonio Zavala. José. Antonio Zavala. Él nos escucha ya en soledad de doblado, de parte de su mamá, Rosa Martínez. ¿En dónde nos escucha? En soledad de doblado. Ah, entonces no. ¿Pero por qué? Bueno, sí, bueno, sí. ¿Qué te pasa, niño? No importa, donde sea. Uy, él nada más quiere de Veracruz y Estados Unidos, o sea, hello, ¿no? Hoy es Viernes Internacional, saludo para todos mis amigos de Estados Unidos, que hoy los invitamos que se reporten con nosotros la gente de Estados Unidos. Bueno, dice por acá, me acaba de mandar, fíjate Rucho, cómo estás mal en todo, Rucho. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acabas de dar una información que está mal, me dice Víctor, ¿por qué dejas que Rucho todos los días dé mala información al aire? ¿Ahora qué fue? ¿No son los niños? No es la sección que se llama Rutas de Pasión, es la revista, la revista se llamaba Ruta de Pasión, ¿no? Y adentro de la revista había una sección, no, había otra sección. ¿Qué se llamaba? No, no, no me acuerdo. Bueno, entonces ya, olvídate que la sección se llamaba Rutas de Pasión. No, no se llama Rutas de Pasión. Es la revista. Tú dijiste la sección, tú dijiste de la revista, la revista no me acuerdo cómo se llamaba. La sección era Ruta de Pasión, entonces es al revés. Oye, pero es que la gente es remetiche. No, no es metiche la gente, es mi amigo y es buen cliente de torta de elote. Ah, perdón. Es buen cliente de torta de elote. Ah, no, entonces sí, tiene razón. Es el de Lomas, el de Lomas 3. Ah, no, sí tiene razón. No, por favor. Tiene razón. Bueno. ¿Del perrito? ¿Eh? ¿El del perrito? No, perrito, no, 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 no. Que nos íbamos a traer un perrito. No, 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 que yo sepa, no, no, no. No, no es el de, el de una puerta, este, puerta eléctrica de blanca. Ah, ya. El que siempre nos ve, nos regla, nos compra, nos ve aquí en el centro. Tú dijiste que se parecía. Que tiene su hermano. ¿Eh? Que tiene su hermano acá en el tres. Exactamente, 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 exactamente. Son hermanos. Dice, la Barbie, la barbichona, es que si dice usted la Barbie, pues no saben de quién hablan, ¿no? Hay que completar, tú la conoces como la Barbie, pero, pero la mayoría no la ubica bien, entonces hay que, pues, la barbichona, que es la, la pareja de, del programa de la monita, no, de la pareja del programa de, de las sabrosonas del puerto, es la barbichona, ¿no? Descargó esa aplicación en mi celular, y pues ya, a ver, es que, es que la monita canta bien, pero la escritura es donde le falla un poco, a ver, la barbichona descargó esa aplicación en mi cel, y pues ya la veo, y pues ya la veo de paso, yo también, ¿ok? Sí, 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 ese problema que, que, que vas a ver, ¿no? Dice, hola Víctor, ¿le puedes cantar las mañanitas a mi hijo Luis Ángel? Mañana cumple tres años de parte de su mamá, Jessica, claro que sí, Jessica, ayer subimos con la mamá de Jessica, ¿te acuerdas? Con doña Vicky, doña Vicky, que le mandamos un saludote, doña Vicky, le llevamos una torta gigante para su cumpleaños, doña Vicky, muchas felicidades. ¿Cómo se llama el muchacho? El joven que mañana cumpleaños se llama Ángel, puede a ver, se llama Luis Ángel, Luis Ángel, Luis Ángel, Luis Ángel, muy bien. Ay, tiene nombre de telenovela. Dice Víctor, ¿tú qué te metes? Los hombres son más cochinos, pero algo hace la mujer y se le van encima a todos. No, señora, no le vamos encima a todos, es un caso que está sucediendo. Oye, Cachetón, ¿podría el maestro Ruchini explicar que es un... muy bien, gracias, muy amable, gracias, muy amable. No, no puedo comentar, no puedo, Rucho no tiene tacto para explicar las cosas. Dice Víctor, mi esposa me acaba de revisar mi celular y encontró la aplicación de Tinder. Tinder, es una aplicación de puras chitaras y mole, y no le gustó, no son parejas las esposas, ¿no? La vida no es pareja. Y recuérdalo desde niño, tu mamá no te dejaba tener novia, y ahora cuando creces, tu esposa no te deja tenerla tampoco. Entonces, ¿qué pasa con la vida? ¿Qué pasa con la vida? O sea, por favor, pero bueno. Son las 10 de la mañana con 53 minutos, 10 con 53, Bárbara, Bárbarita, mandó mensaje. Oye, ¿cuándo vamos a grabar en lencería el comercial, payaso Rucho? Pues nada más que las muchachas estén dispuestas. Ya no se acordó, ya no se acordó. Ya nos había dado el día, ella nos había dado el día, ya no te acordás. Ya no te acordás. Hoy, niño, hoy, dijo el viernes. Ah, hoy, Dios. Dijo el viernes. Nada más que no te acordó, pensé que te acordabas. No, no, no me acordaba. Dijo, el viernes se traen producto y grabamos la torta de elote en lencería y los roles en top ten. En top ten. Así me dijo, ¿eh? Yo le agradezco. Ah, hijo de la matraca, ya. Uy, Dios mío, mira eso, nada, Bárbara, ¿qué? ¿Qué pasó? Es una diabla. Ay, no sé. Ya te acordaste, ya te acordaste. Te acordaste que dijo que era hoy, que iba a haber un día temático. Iban a estar de diablitas, iban a estar de angelitas, iban a estar de Harry Potter, también iban a estar. La bebé dijo que ella iba a ser la diablita. Casi no te escucho, Rucho, como que te vas. Que la bebé iba a ser la diablita. La bebé iba a ser la diablita, sí. Muy bien, bueno. Dice Víctor, yo también tuve un problema con mi esposa, ella tenía Tinder y le exigí que lo borrara. Pues ya a lapso de dos o tres peleas, lo borró, pero yo no sé qué habrá pasado con quien se esté mensajeando, porque ese es el preámbulo de una amistad ficticia, donde las mentiras brotan en cada momento. Las mujeres que tienen Tinder son porque buscan algo que en su casa no lo tienen, y lamentablemente no nos damos cuenta los hombres. Oye, entonces las muchachas que tienen Tinder, ¿no tenían amigos imaginarios de niñas? Tenían quizá amigas imaginarias. Las niñas tenían amigas imaginarias y los niños tenían amigos imaginarios. Pero yo creo que así como eres tú, yo creo que ni el imaginario quería ser tu amigo. Ni el imaginario quería ser tu amigo. Y le voy a decir algo, en verdad, Rucho no tiene amigos por su carácter. Bueno, ni Roberto Carlos es amigo de Rucho. Y mira que Roberto Carlos tiene más de un millón de amigos. Yo quiero tener un millón de amigos, pero no quiero al payaso Rucho. Voy a un corte y regreso porque ya me tardé mucho. En las calaveritas que tenemos el día de hoy, lo vamos a leer ahorita y ya lo sabes. Y tú, yo lo invito, mi querido amigo, a que en este momento se arme usted de valor y vaya al trabajo de su mujer. ¿Tiene usted el valor o le vale Mauser? ¿Pero para qué, Rucho? Agarre, ¿cómo para qué, Rucho? Entra usted al trabajo de su mujer sin pedir permiso, ¿eh? Anda. Entra usted al trabajo, me permite, me urge hablar con mi esposa. Con permiso, con permiso, con permiso, me urge hablar con mi esposa. Llega usted a donde se encuentra trabajando su mujer, le dice, permíteme tu celular. Me urge hacer una llamada. Desbloquéamelo. Y cheque usted si ella tiene la aplicación de Tinder. ¿Y si la tiene? Ay, señor. Ay, señor. Plaza México anuncia. Gran corrida. Silverio Pérez. El programa número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de La Fiera. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Leo los mensajes, leo los mensajes, leo los mensajes de el WhatsApp. Leo los mensajes, leo los mensajes, leo los mensajes de celular. Vamos con mensajes de celular antes de enlazarnos con nuestra estación hermana XCU 98.1 FM para dar a conocer todo lo que está aconteciendo en Veracruz, México y el mundo en este flash informativo enlazado con nuestras tres. La Fiera, que sería la tercera, que es la más... Que hay que enamorarla, pero... Ya FM es como la chavita, como la chavita Buena Onda, como la chavita... Sí, la chavita acá. Sí, que todavía, oh, sé, hello, ¿qué? Ese es el... Ya FM. Fusión, si fuera nuestra hermana, como se menciona en Estaciones Hermanas, Fusión sería como una hermana guapetona, guapetona, claro que sí. Acá, oye, sí, cultura... Prepara, preparada, preparada. Sí, sí, sí. ¿No? Y ya, la fiera sería así como una hermana, la hermana ya sabe usted, la, 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 la cochona, la que tiene Tinder, ¿no? La que... Ya sabe usted la que, ¿no? Le habla usted a las dos de la mañana, le dice, ¿qué onda? ¿Qué haces? Nada, ¿qué? ¿A dónde hay? ¿A dónde hay pachango? ¿Dónde? ¿Qué ha pasado? ¿A dónde alcanza? Así. Bueno, cada, cada hermana tiene su estilo, ¿no? Cada hermana tiene su estilo, pero bueno. Vamos a, vamos a ver qué, qué mensajes tenemos, payaso Rocho. A ver, vamos a ver, el veintidós, noventa y nueve, sesenta, ochenta y siete, ochenta y dos, es el WhatsApp. Dice por acá, saludos para el negro de la reserva, que es un clientezazo, pero, pero de primer nivel, ¿eh? Dice por acá, ¿me puedes pasar el video en toples de Bárbara, alias la bebé? No, 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 Bárbara no es la bebé. No, Bárbara es la que le dice bebé a todas las demás. Voy a lanzarme en ese momento y ya le platico, pero sí, hoy se graba, hoy se graba un video ahí con Bárbara. Muchas gracias, Bárbara, por tu apoyo. Me voy al flash y regresamos con más ligeros amigos. Regresamos rápidamente al vacilón de la fiera. Voy a la cafetería, en lo que va al corte comercial. Perfecto, qué suerte. Porque yo creo que son como media hora de que regresamos, ¿no? No sabes tú. Bueno, está bien, qué bueno que haya, qué bueno. Sí, me voy a, sí, yo creo que voy a tener que ocupar el tiempo porque si no, ¿qué hago aquí? Bueno. La pregunta del día de hoy, mis amigos. Hoy en el vacilón estamos hablando de... ¿Es correcto que una señora casada tenga Tinder en su celular? ¿Sabe que la aplicación de Tinder es para conseguir aventuras diabólicas? ¿Usted le ha revisado el celular a su pareja y le ha encontrado el Tinder? ¿Qué puede hacer un hombre, payaso rocho, cuando encuentra Tinder en el celular de su mujer? Lo puede quitar, pero ya, esto es como un virus, mi querido amigo. Le voy a platicar, usted puede... Más que estás diciendo, muchas que no tenían, ahorita ya lo están buscando, seguro. No, 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 no. ¿Cómo no? No, no lo busquen, es diabólico. No, 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 no. En las aplicaciones para encontrar pareja son un virus, amigo o amiga, son un virus. Y le voy a platicar, resulta que mientras usted no lo tenga, no lo conozca, no sepa, nadie le diga, tecnológicamente no esté enterada, usted vive feliz, tranquila, desahogada, enamorada. Pero es el momento en que la amiga locochona, porque no puedo llamarle de otra manera, perdón, yo quiero expresarme. ¿Cómo lo digo, rucho? No, 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 no puedes decir eso, porque estás... Una amiga liberal, una amiga liberal, buena onda, open main, o sea, open main, o sea, la locochona, vaya, que siempre le gusta el relajo, vaya, ¿no? No, eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, le dice, hermanita, no has descargado el Tinder. ¿Y eso para qué? La culpa no fue mía. ¿De quién fue? No sé. O sea, la culpa fue del que le puso el Tinder. De la amiga, lo tenías que haber rematado. De mi amiga. Eso tenías que haber dicho de mi amiga, pero bueno, vámonos rápidamente. Bueno, vámonos rápido. Entonces, resulta, mis queridos amigos, que esto es como un virus. Usted vive feliz, vive tranquila, no tiene nada, pero ¿qué pasa? Que cuando le instalan la aplicación y la amiga le dice, mira, vanita, aquí le picas, y luego vas a picar más. Entonces, aquí empieza usted a buscar, ¿no? Y que te van a flachar y que no sé qué, qué palabras, términos, terminologías de esa aplicación que te dan click o te dan, te dan, ay, no sé cómo habla esa gente. Que es click, que hay click o que hay, no sé cómo, 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 cómo le dicen, ¿no? Entonces dice, mira, vanita, tú le das aquí al que te guste, mana. Tú no preguntes qué signo es, tú ataca, baraca. Dale, me gusta, me gusta, me gusta. A todos los que te gusten, mana. Y hay que esperar, hay que esperar. Si al hombre le gustaste, tú te va a, ¿cómo se dice esa palabra, hombre? Te va a contactar. Match, match. Gracias, gracias a mi iluminador en redes sociales, Teno, que siempre está al pendiente de todo. Lo que sea en cochinada siempre está al pendiente de él. Teno está ahí al pendiente de todo eso. Gracias, Teno. Se llama match. Te dan match. ¿Qué significa match? Ahorita lo buscamos, Rucho, en este bloque comercial porque me voy a tardar como cuarenta minutos a entrar al aire otra vez. Match. Te dan match. Como quien dice, te, te acepta, ¿sí? Para que usted me entienda. Te acepta. Crea un vínculo. Exactamente. Ya no lo crean, ya lo llevan. Lo que pasa es que, mira, entonces, a la hora de que el match, los dos hacen click. ¡Enamorados! En ese momento ya empieza una conversación personal. Nadia, hola, ¿cómo estás, bien? ¿Cómo te llamas, eh? ¿Y qué pasó? Ay, es que mi marido ya no me habla, no me toma en cuenta. Ay, es que yo sufro porque no platía conmigo. Ay, es que antes me agarraba de la mano. Ay, ya empiezan a quejarse. A quejarse. Se ponen de pechito para que el otro hombre, que ya está experimentado, que ya tiene carrera en esa aplicación, sabe cómo engatusar a las mujeres. Y usted, mi amiga, corre mucho riesgo en esa aplicación. Hoy le pido, con el corazón en la mano, si usted tiene Tinder en su celular, descárguelo. Aunque lamento decirle, aunque lamento decirle, que usted ya está infectada por ese virus. Porque aunque usted lo descargue, es como cuando le dio a usted algo parecido al coronavirus. Que se le fue el sentido del gusto, se le fue el sentido del olfato, le costaba trabajo respirar. ¿Tenía usted el virus? Y sí, claro, salió usted de eso. Pero no quedó sanado. Tenemos, tenemos todavía algo dentro. Y si no nos cuidamos, volvemos a recaer. Es lo mismo con el Tinder. Usted ya lo conoció, lo probó, lo vio, vio los sabrosones, vio a los sabrosones que aparecen ahí, porque así les llaman a las mujeres, los sabrosones. Usted ya está infectada por el virus de la lujuria y apatía. Y aunque usted quite esa aplicación, mañana o pasado que se sienta sola, regresará a esa aplicación. Porque ya el diablo la tocó. Porque ya usted está a tocar por el demonio, maquerita mera. Mis queridas hermanas, si usted quiere liberarse de Tinder, venga usted a mi colonia, Ortiz Rubio, para que yo le haga un trabajo especial a usted. Esa aplicación no la va a dominar, no la va a doblegar, no va a hacer perder su matrimonio. Venga usted con nosotros. Tenemos un trabajo con mis hermanos que venimos de muy lejos para ayudarle, para servirle, para aclararle todas sus dudas. Marque usted al teléfono 2291-43-2575 y nosotros, con mucho gusto, hermano o hermana, le llevaremos su torta de elote mágica que va a hacer que su vida cambie, que su vida vuelva a la normalidad. Hermano, amiga, amiga, los roles maravillosos trabajados con un glass especial ayudarán a la felicidad del fin de semana. Y nosotros también estamos ayudando a la gente, porque usted me quedó miedo que ya entró en Tinder. Hay que hacer un trabajo especial. Trabajo especial. Los lunes que son de Coto, allá en mi consultorio. Los lunes de Coto atendemos. Mi consultorio lo tengo ahí en Rafael Cuervo. Los lunes de Coto. Voy al Coto. Digo, voy al Coto. Voy al comercial, señor. Voy al comercial y regreso. Me manda mensaje de WhatsApp, Cumbala Show Bar. Payaso rucho. ¿Qué dice Cumbala? ¿Qué dice Cumbala? Cumbala dice, creo que hoy sí están exagerando. Yo siempre los he apoyado en todo, pero creo que hoy están exagerando mucho. Como que no es correcto lo que están diciendo, porque yo fui al Kinder y no vi tanto problema en él. No es... Ya le expliqué, ya le expliqué. No es Kinder, niño. Es Tinder con té de Tito. Tinder. Tinder. Ay, Cumbala es tan bueno que no, no, no conoce ese mundo. Porque sea lo que sea Cumbala, quiero decirle, los que han tenido la oportunidad de tratarlo, es sano. Es una persona educada, decente, con buenos principios y muy altruista. Entonces, él no, no, sí, muy altruista. Pero no es prestamista, ¿eh? No es prestamista. Les comento, porque qué bárbaro, ¿eh? Pero yo le veo un chaparrito. Mándeme. Yo lo veo un chaparrito. Porque está chaparrito, es un chaparrito vaya buena onda, es un chaparrito vaya... Es un chaparrito de altura. Diyoquero, diyoquero, diyoquero. Ah, dijoquero. Es DJ allá en Estados Unidos. Dice, hola chicos, buenos días, envío este lindo mensaje para todos aquellos que quieren darse por vencido. ¿Qué? Que quieren darse por vencido a situaciones que no, a situaciones que nos da la vida. Hay dolores que nos purifican, que nos sanan y vacunan de algún extraño modo. Benditos los problemas que nos mantienen de rodillas, esos que nos empujan a la macedumbre y gratitud. Los que te recuerdan de que, de qué estás hecho. Aguanta, que eso también te hará fuerte. Aguántalo, que esto también te hará fuerte. Y recuerda que eres el timón de tu propia vida. Aguanta, atentamente la contadora. Yo creo que se equivocó de programa la contadora. ¿Cómo sabe? Sí, mamá. No, está bien. ¿Qué dijo? A ver, repítelo. No, ¿cómo lo va? Media hora de esto, Lucho. Es que la contadora tiene profundidad. Por eso, pero, pero, ¿verdad? Es un programa, estamos hablando de Tinder. Oye, ella no conoce eso. ¿Cómo no va a conocerlo, por favor? No, ella está trabajando. Que ni se le ocurra bajar Tinder, porque su entrenador personal, uy, se le va a poner horrible. Se va encima. Se le va encima a su entrenador de gimnasio. Pero bueno. Vámonos rápidamente, mis amigos. Tenemos muchos mensajes, muchos. Dice, hola, buenos días. Pisaste el hormiguero. Sí, sí, sí. Dice, hola, buenos días. De Tinder no hablen porque me ha hecho feliz. He conocido unos bombones que me han dado vida. Muy bien. No pone si es soltero o casada, pero para la señora cochina, con todo respeto. Un saludo muy especial. Perdón, pero no, perdón, pero no puedo. Oye, Víctor, ¿para qué le preguntas al iniófito de Rucho? Si todo se le olvida, ayer no te recordó cantar las mañanitas para lo único que está y se le olvida. ¿Qué hace ahí? Es que la verdad a mí se me ha olvidado correrlo, porque también se me va la onda, pero un día que nos acordemos los dos. Vamos a hacer cambios, ¿eh? Vamos a hacer cambios. Bueno. Dice por acá, Víctor, déjame decirte que esta vez tú eres el que está todo endejo. Muy bien, vamos a leer bien esto. A ver. Víctor, déjame decirte que esta vez tú eres el que está todo endejo, porque cuando el Rucho te dice y la culpa no fue mía, él se está burlando, refiriéndose al himno de las feministas que dice y la culpa no fue mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú, pero tú no le agarras la onda. Así que exijo una disculpa con Rucho, atentamente, Diego Cruz. Mira, Diego Cruz, ni Rucho sabe lo que tú estás escribiendo. Nosotros somos naturales, nosotros no, 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 ni Rucho sabe de lo que tú, y la culpa no fue mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Pero eso dicen las chavas. O sea, ni Rucho sabe, tú no, no sé de... Andas mal, amigo, andas mal, Diego Cruz, no sé de qué hablas, Diego Cruz. Dice, mándanos saludos a mi mamá, la señora Amelia Romero Morales. Ella nunca se pierde tu programa desde la Comunidad de Progreso, municipio de Atoyac, Veracruz. Por favor, claro que sí. Y hablando de Atoyac, Veracruz, viene a mi memoria. ¿Qué? Quiero que me diga alguien dónde puedo conseguir el mole de cadera. Estoy dispuesto a viajar con tal de comer mole de cadera. Que hace como 35 años lo comí. No recuerdo su sabor. Sin embargo, recuerdo lo sabroso que estaba. Y creo que nada más era un hueso el que me daba mi mamá. Era un hueso ahí, un pedacito de caldo. Pero el caldo, el caldo, Rucho. ¿No nos dijeron que Tehuacán? No, te lo puedes pedir con refresco de cola o con agua de sabor. Pero el caldo, la comida, la comida. Que en Tehuacán, Puebla. Ah, en Tehuacán, Puebla, sí. Sí, sí, pero también me hablaron de Orizaba y me hablaron de Córdoba y me hablaron... O sea, vamos a hablar con verdades, mis queridos amigos. ¿En dónde están preparando el mole de cadera? ¿Y en qué lugar? ¿En el mercado? ¿En alguna fonda? ¿En algún negocio? ¿Dónde? Por favor, ayúdeme. ¿Usted que tiene la posibilidad de estar en el lugar donde preparan el mole de cadera? Por favor. La cadera, la cadera, la cadera. La cadera, la cadera, la cadera. La cadera, la cadera, la cadera. No sabemos si es cadera de res. Mueve la cadera, mueve la cadera. ¿No es cadera de res o cadera de puente? No, no, no sé, no sé, creo que es de borrego, creo. Que lo dejan secar, que no le dan de comer desde no sé qué mes. Y el borrego, pobrecito, muere de hambre. Muere, muere desintegrado, ¿cómo se llama? Deshidratado. 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 Decía, perdón, pero aquí ando conmigo. Amén. Y entonces es ahí donde el hueso absorbe todo, ¿no? Y bueno, bueno. Dice para acá, buenos días, cachetón. Saludos desde... Oye, hoy me siento muy aceleradón. Me siento así como que... No sé, como que ando como lobo herido. Ando como lobo herido hoy, ¿eh? No desayuné nada, Rucho. Me levanté a las nueve de la mañana con quince minutos. Nueve con quince. Bueno, qué es maldición de nosotros. Yo no desayunamos. No sé, no sé, no sé, no sé. Y mira que tenía la invitación de mi compadrito, y escúchame lo que le digo, ¿eh? De mi compadrito, Mr. May, que me invitó a desayunar. ¿Cuándo? Me dijo, compadre, donde tú quieras ir a desayunar, yo te invito. Porque ahora, como es gerente de un súper, me dijo, donde tú quieras ir a desayunar, yo te invito. Nada más que no pase tu desayuno de sesenta varos, porque él administra todo, ¿me entiendes? Dije, no, pues sesenta varitos, ¿dónde, dónde? Sesenta pesitos, ¿no? Le dije, no, mira, mejor, mejor guárdalos. Y cuando junte ciento veinte, vamos, ¿no? No, pues ya es justo que vayamos a un bufetito. ¿Ya es justo qué, perdón? Que vayamos a un bufetito. No podemos ir hoy, Rucho. ¿Por qué? Tenemos control remoto de cinco a seis. Ya. A las seis de la tarde tenemos que entregar todos los repartos de vas pa' afuera. Ok. Para que a las ocho y media de la noche, de seis a ocho y media de la noche, podamos ya haber terminado el último reparto y dirigirnos... Directamente al consultorio de mi amiga Bárbara. Donde el día de hoy, me va a hacer... De ella nació, quiero decirle, yo te agradezco, Bárbara, ese detalle. De ella nació nadie... Porque nosotros vamos a su consultorio y entramos y están todas las doctoras ahí, ¿verdad? Todas. Todas muy bonitas, unas... Vaya, cachetonas, otras de cachete más pequeño, pero muy bonito, muy redondeado el cachete. O sea, variedad, variedad, ¿no? Entonces, de ella nació y dijo, oye, ¿cómo van las ventas? Le digo, pues fíjate que están flojonas, están tan... Pues están flojonas la situación, pues bueno, pues... Pero nosotros estamos todos los días, estamos todos los días luchando y nosotros no, no, bueno, no. Y acá también luego le preguntamos, ¿cómo están las muchachas? Están de flojonas, pues levántalas. No, 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 no. No. Ah, perdón, la situación. La situación. Entonces, me dijo, pues si quieres te apoyamos, te hacemos un... Te hacemos un, un, este... Un promocional de los productos que tú vendes y podemos, pues apoyarte, ¿no? Nosotros con nuestra ropa de trabajo. Y dije, con su ropa de trabajo, así van a salir en el video. Claro, claro, nada más o con máscara o sin ver el... El face, la face, la cara, ¿no? Y le dije, déjame pensar... Está bien, le dije. Está bien. Lo pensé muy rápido, ¿no? Sí. Y entonces, hoy vamos a ir a grabar, así que mis amigos... Y ahora resulta que ya me habló el Moika, ya me habló este... Me habló Richard. Cumbala, que dice que haga yo un en vivo, ¿no? Cumbala, pues no, 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 no se puede porque hay que cuidar, ¿no? Las doctoras cuidan, cuidan su... Su imagen. Su imagen, su personalidad, ¿no? Así que, pues bueno, para todos ellos que quieren ayudar, ahora nos quieren ayudar todos. Todos quieren ser camarógrafos. Tómalo, ¿ma qué? Jimmy. Jimmy, que te... Señora, dígale a su hierro que le paga a Rucho, por favor. Ahí va el pobre Rucho sin comer a la fiesta y no le han pagado. Jimmy, si tienes un poquito de decencia, págale a Rucho. Todo el mercado hidalgo que se entere, no es posible. Dice, mañana, 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 mañana les pago. Pero el mañana para él no sé cuándo sea. Le voy a una llamada porque soy un poco estresado. No, no, no puede ser, Rucho, no puede ser eso. No, cuando le he enseñado cosas buenas a Jimmy. Solo cosas buenas les enseño yo a los que trabajan en esta empresa. Mañana, mira, el pobre Rucho está sin tragar desde hace 15 días. Esperando el mañana. Qué bárbaro, vamos a un corte de eso. Hola, ¿qué tal? Buenos días, dígame, ¿quién habla? Bueno, buenos días. Bueno, bueno, buenos días. Buenos días, ¿quién habla? Salomón Flores. Salomón Flores. De Boca del Río. De Boca del Río, mi amigo, Salomón Flores, dígame, ¿sí? Te hablo para que felicites a mi sobrina, Maxini Guscanga Flores. Quiero que le pongas las mañanitas. Claro que sí, claro que sí. Hoy está cumpliendo 18 años de vida. Mire, su mayoría de edad está celebrando el día de hoy. Así es. Bueno, nada más repítame el nombre para que Rucho lo pueda escribir. A ver, no se olvida. Maxini Guscanga Flores. Maxini Guscanga Flores. Maxini Guscanga Flores. Uscanga. Uscanga, sí. Uscanga Flores, ¿no? Sí, que se está escuchando en Paso Colorado City. Ah, en Paso Colorado City, muy bien. Vemos a toda la gente de Paso Colorado, le mandamos un saludo muy especial a todos los de Paso Colorado, especialmente a Mazzilli, Colorado, Uscanga, Martínez, Flores, Flores, muy bien, muy bien. Ya lo anotó Rucho, ya usted no se preocupe, ahorita lo vamos a decir bien. Ya lo anotó Rucho ahí, para poner las mañanitas en unos minutos más, ¿eh? Ok. Amigo, usted, yo lo escucho, su voz madura, experimentada, ¿no? Su voz ya serena. Es una persona, usted, de experiencia. Usted es un hombre ya hecho y derecho. ¿Qué opina un hombre ya a estas alturas de la tecnología? Si yo le pregunto, ¿qué edad tiene usted, señor? 55. 55. Bueno, chamacón todavía, 55. Es polluelo. Bueno, pensé que por la voz, que lo escucho más, hola, ¿cómo estás? Saludos. Pensé que tenía usted unos 70, por decir algo, ¿no? Pero 55. Bueno, a la edad de 55 años, señor, ¿qué opina usted de todas estas aplicaciones para conseguir pareja? El famoso Tinder. Usted que tiene 55 años, ¿tiene usted Tinder en su celular? Tengo tenis. No, es otra cosa, señor. Tengo tenis. Sí, no, no. No, déjela así, no, no hay problema. Le mando un saludote, mi amigo. Gracias por su llamada. Oye, Víctor. Dígame. Te amo. Ah. Ay, no puede ser. Ay, no puede ser. ¡Oy, Rucho! Te digo que el Tinder es malo. Ay, no puede ser. Todo iba muy bien. Mira, en el Tinder ese se han de poner puro. Por eso es que están a un, como dicen, está a un minuto de ser gay, que son los metrosexuales. Los feos no se ponen ahí. No, sí, sí, cómo no, sí, 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 hay de todo. Sí, claro, pues es que no pueden conseguir una relación normal en la calle y entonces bajan esas aplicaciones donde supuestamente es más fácil conseguir a una pareja, ¿no? Pero es muy riesgoso, acuérdate de lo que platicamos la otra vez. Sí. Así como hay chavas o mafias que te escriben diciendo que es una mujer, hay hombres. Sí. Que los agarran de tontos. Ya lo sabe uno. No, tú piensas que estás hablando con una mujer y es un hombre. Sí, no, y acuérdate del Estados Unidos que le mandaba dinero a la chava y vino a Michoacán, ¿te acuerdas que nos habló? Sí. Y vino a Michoacán y cuando llegó la señora tenía una cazota y todo y él ni lo conocían. Así es. Oye, pero yo te conocí por el Facebook. No, aquí ni te conozco. Así es. Saludos para Pitbull Scar, que nos están acompañando. Pitbull Scar. Saludos para él allá en la avenida Matamoros. Allá un saludo para Playa Linda. Saludos para Pitbull Scar. Dice por acá, hola. Saludos para mi esposo que está dando clases y escuchando el vacilón. Ah, buena onda. Perfecto. Muy bien. Saludos al maestro, al profesor que está dando clases sin perderse el vacilón de la fiera. Muy bien. Y a los niños también. Bueno, ya no sabe uno con quién platica. O sea, está platicando por esa aplicación o por varias que existen. Y usted cree que es una dama, que es una niña, que es una mujer, que es una fémina. Y no, mi querido amigo, es un hombre. Es ahorita. Se supone que estaba hablando yo con el señor y... Víctor, te amo. O sea, ¿qué es eso? Vamos a ir a un corte comercial para ya esa noche regresamos con más. Voy a ver si busco leche, voy a ver si busco leche o algo porque ando muy loco. Ando muy loco, Rucho. Hoy es viernes, Rucho. Hoy es viernes, vuelo. Vuelo así como a Tlapewe, a Tlapewe. Quiero mandar un saludo muy especial a mis amigos de Romo, Sastrería Romo, que todos los días están sintonizando el vacilón de la fiera. Sastrería Romo, que no tardando voy a ir porque tengo que hacer nuevo guardarropa. ¿Nuevo? Nuevo guardarropa. Cuéntale, ¿le vas a aumentar a las que tienes o vas a hacer nuevas? No, no, no creo que se le pueda aumentar, Rucho, yo creo que hay que hacer nuevo. Porque imagínate, le voy a preguntar a Romo, oye, Romo, los pantalones que me has hecho, ¿les puedes aumentar de la cintura? Y me va a decir, no, hay que hacer nuevos, ya lo conozco, Rucho. ¿Para qué le pregunto? ¿Para qué le pregunto? Aparte, no, 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 no creo que me vayan a quedar bien, mejor que tome las medias. No me queda nada, ya no me queda nada, no me queda nada, 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 nada. Pues que la vida cambia, la vida cambia. No me queda nada, nada. Yo también, tú estás engordando. Gracias, muy amable. Ah, sí, dime, dime, dime. ¿Estás engordando? Yo estoy enflacando. Ajá. Yo me compré un pantalón el otro día y ahora ya me queda flojo. Ah, caray, no me digas. Dime que ya me está pegando la vejez. No, 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 es que también, tú comes poco, Rucho, tú comes poco. Sí, debo de comer más. Tú comes poco, bueno. Quiero mandar un saludo para, dice por acá donde está, eh, ay, tenemos aquí. Saludo, saludo para América Selena, que ya está mejor, que estaba malita. ¿A poco? ¿De qué estuvo mal? Sí, estuvo malita. ¿No me enteré? Me platicó por mensaje que había estado mala y le dije, no, pues, tranquila, tómate esto y esto, ya parece que está mejor, le mandamos un saludo. Muy bien, perfecto, América Selena, échale ganas, niña, saludos también. Te escuchamos desde el juzgado seis de primera instancia de Veracruz, por eso, por eso, favor, bueno, mándanos un saludo atentamente a la licenciada Mariana Palma. Licenciada Mariana Palma, le mando un saludo muy especial, ahí en el juzgado sexto, me imagino, de primera instancia, ¿no? Juzgado sexto de primera instancia que están escuchando el vacilón de la fiera, ciertamente a la licenciada Mariana Palma, saludos para ellos. Bueno, vámonos rápidamente, tenemos, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos la pregunta, la pregunta que habíamos dicho, que de las redes sociales, pero también los saludos, las mañanitas, pero todavía no, hasta las doce. Bueno, vámonos con las llamadas telefónicas, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿quién habla? Bueno, buenos días. Sí, bueno. Buenos días, ¿quién habla? Moica, Víctor. Moica, ¿qué pasa contigo? Dime. Sí, buenos días, buenos días. Buenos días. Oye, pues hoy te hablo nada más para saludar y felicitar a dos personas, dos empresarios, por ahí, que te quieren conocer, y me pidieron tu número para que le llevaras unos roles más para afuera al licenciado Jaime Prieto y al empresario, ¿cómo se llama? Ah, Ignacio Castillo. Muy bien. Ignacio Castillo. ¿Están cumpliendo años? No, van a comprar. Ah, ok, nada más, es el saludo, nada más. El saludo, el saludo, sí, van a comprar roles más para afuera, y nada más decirle al licenciado Jaime Prieto que no flagele mucho a sus empleados, pues ya tiene a uno todo dobladito ahí que le dicen el cuasimodo. Sí. Y pues es mi amigo y no quisiera yo que lo lastimara más, ¿no? Ok, bueno, pues un saludo para todos ellos que están trabajando por allá y bueno. Sí, ¿a qué hora nos vemos, Víctor? Ya estoy listo, ¿eh? ¿Para qué, Moica, perdón? ¿Me dijiste que iba de camarógrafo? ¿Camarógrafo? ¿Pero para qué, Moica, no? Es que me agarras fuera de jugada. Estoy tomando un curso ahorita por YouTube ahorita para, pues, rápido, curso express. ¿Pero camarógrafo para qué, Moica? Pues para los comerciales de los roles más para afuera, de la toca... Pero no, no, a ver, a ver, Moica, no, 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 a ver, Moica, a ver, a ver, a ver. Pista de aterrizaje para... O sea, Moica, eso no es un juego, Moica, eso no es un juego, eso es algo serio, eso es algo profesional. Tú no te dedicas, no te dedicas para eso, para eso es Jimmy, el malapaga, que se dedica al... ¿Cómo le aprendiste cosas malas a Edson Alemán, eh? ¿Cómo le aprendiste cosas malas? Qué bárbaro, eh. Yo te enseñé cosas buenas, pero ¿cómo le aprendiste cosas malas a Edson Alemán? Sí, Moica, ya tenemos camarógrafo. No, pero creo que el Jimmy se va a enfermar porque no le quiere pagar a Rucho. Yo quiero ir. Sí. Llévame. Bueno, déjame, déjame checar porque, porque... No estés llorando, Moica, ¿tú eres un empresario de alto rango? No, Moica. Oye, Moica, a ver, cuéntame algo. Respira. Exhala. Respira. Exhala. Muy bien, ahí está. ¿Qué pasa con eso de Tinder, Moica? Tú que estás todavía en la... Entraste en la generación de toda esta tecnología. Tú has descargado Tinder. Tienes amigas que tienen Tinder. Te has conocido amigos, esposos que tienen Tinder. ¿Qué hay con eso del Tinder? Bueno. Sí, lo del Tinder, Moica. Sí, fui cuando tenía yo seis años, hasta los seis años, el Tinder. Pero ya no, Víctor. Gracias. 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 Por favor, estamos hablando de una cosa de hombre, no de niños, por favor. Por lo que entendí, está más manchado el Moica en Tinder que... Que nada. Bueno, buenos días, dígame, ¿quién habla? Buenas tardes, licenciado. No, buenos días, son las once de la mañana, con cincuenta minutos. ¿Quién habla? Lo que pasa es que yo estoy en Rusia. ¿Perdón? Yo estoy en Rusia. Está usted en Rusia, sí. Dígame. ¿Y a cómo qué horas aterriza? Nada más que ahorita que baje el ejebo. Ah, ok, muy bien. Dígame, o sea, ¿quién habla? Licenciado, mire, para empezar, Moica quiere ir porque es de a gratis hoy. El sábado no quiso ir porque tenía que pagar. Oye, ¿por qué tienen la idea de que Moica es piojo, de que Moica... Moica es piojo, se la da de muy acá y no quiso pagar el sábado ese día. Que llegó tarde, que no sé qué, que no sé cuánto. Es un piojo, hoy quiere ir gratis. Muy bien, bueno. Y hablando ahora del Tinder, ¿usted lo conoce? ¿Lo ha descargado? ¿Ha visto usted que alguien... Ah, licenciado, licenciado. Vieja tiene Tinder, kinder, primaria y secundaria. Otro malo. Gracias. Gracias. ¿Escuchaste lo que dijo el señor? ¿Quién era? ¿Quién era? El herrero del amor. El herrero del amor dijo, mi esposa tiene Tinder, primaria y secundaria. O sea, son terribles los dos. Qué barrio. Son cuatro de los... Ay, no. Salvajemente cónico. Víctor Sánchez al aire. Dice por acá, ojalá que le puedas mandar un saludo para... Dice, para mi papá, que está un poquito delicado de salud. Payaso Rucho, en La Tuna, municipio de Tlaliscollán. Pero no me puso el nombre del señor, hombre. No me lo puso. ¿Quién crees que es? No, no. Mi amiga, mi amiga 333, que ya apareció el día de hoy, después de... Ay, amiga, le mandamos un saludo al señor. Amiga 333. Que se... Que le eche ganas. Pero, ¿cómo se llama su papá? No nos puso, pero bueno, para el papá de... Pues no sé si pueda mencionar su nombre, porque ella es... Ella está en una institución, pues bueno, de alto rango, ¿me entiendes usted? Nada más la clave es 333 para nuestra amiga. Dice su nombre de... Para el señor 334, por decir algo, ¿no? Para el señor 33... No, 332. 332. Sí, sí, por favor. Bueno, es que el 334 es más que el 333. Entonces el papá, pues es de mayor rango, ¿no? O bueno. Para el papá de mi amiga, 333, punto, ya. Que le eche ganas. No, nunca fue para llamar, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentro? No, no, ahora me echa la culpa a mí que jamás le volví a hablar. Que después del café jamás le volví a hablar. Ay, mi amiga. Se imaginaba... Fíjese usted, había un amor tan bonito por mensajes con mi amiga 333, la oficial 333. ¿Y qué pasó? Un amor tan bonito. Y el día que me dice, ando por la zona de Ruiz Cortines, acércate a un punto y ahí hago 24 contigo. Dije, no, no creo aguantar mucho, le digo, no. No, 24 significa que ahí te veo, ahí te veo. Ah, ok, ok. Y nos vimos en un café. Fue en un café donde la decepcioné. Fue en un café. ¿Por qué? ¿Por qué la decepcioné? Cuando me vio pasar, fue en un café. Pues yo no sé, yo no sé ya qué se imaginaba, la verdad, porque fuimos al café, nos sentamos, estuvimos platicando, muy padre, pero... De repente dijo, ay, me entró un dolor de cabeza, me tengo que ir, y se fue. No me vio. Y se fue. Y le digo, no, no te preocupes, pero fíjate, todo estaba calculado, ¿eh? Porque fíjate, yo ya después recapitulé el asunto. Resulta que ella, no sé de dónde llegó, no sé cómo llegó, porque yo estaba en las mesas de afuera del café, y yo observando, o sea, por dónde iba a llegar, por la derecha, por la izquierda, no, no, no. Llegó por la parte de atrás, Rucho. O sea, yo la esperaba de frente, o del lado derecho, o del lado izquierdo. Ah, no. Ella, fun, llegó por la parte trasera. Ah, no, eso sí. Ya no me di cuenta yo de dónde salió. A los 15 minutos, quizá 20, llega un camionetón, Rucho, qué bonito camionetón. ¿Qué pasó? Y me dijo, me tengo que ir, tengo que moverme. Y le dije, no te vayas, y me dijo, es duro, pero es la realidad. Se levantó a los 20 minutos, o sea, todo estaba planeado. O sea, ya me imagino como los hombres, ha de haber dicho, tú a los 20 minutos vas por mí, si te digo regresas, es porque está guapo y me gustó. Pero si no, tú a los 20 minutos llegas. Me llegas y tocas las higienas. Y dices como que, pute, urge, y que no sé qué, y ya, ya, si yo veo que no, no, nada, nos vamos. La higiena parecía de barco, ¿no? Así, mis amigos, me quedé como Sherk en la película. ¿Cómo? ¿Ah, sí? Como ogro. Como ogro, sentado solo. Ay, Dios mío. Dije yo, todo por estar cachetón, dije yo. ¿Y yo? Nunca más volverás a verme. Como cantaba Vicente Ferrer. Nunca más. No sé cómo iba la canción, pero bueno. Vámonos con eso, porque ya me puse triste. Bueno, buenas tardes, dígame, ¿quién habla? Bueno. Hola, ¿quién habla? El señor López. Señor López, qué milagro, qué gusto. Adelante, señor López. Dígame usted. Bueno, te voy a hacer una pequeña y breve historia. El mole de cadera es mejor conocido como guasmole. 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 Oiga, una pregunta. ¿El mole de cadera o el guasmole es lo mismo que el chito? No. Déjame que te explique. El guasmole viene de la palabra, viene del derivado del náhuatl, que es guasmole. Permítame, señor López. ¿Qué pasó, López? ¿Qué pasó, Rucho? ¿Está explicando el señor López? El chito es el esposo de la chita. ¿Ves? Adelante, señor López. Ofrezco una disculpa. Adelante. Yo creo que el guasmole viene de la palabra del náhuatl, que significa guasmole. En la época, es un plato tradicional de Tehuacán, de la ciudad de Tehuacán, Puebla. En la época, allá hay mucho criadero de chivos. Para esta época, los chivos les dan una alimentación especial. No recuerdo si es rica en sal o poca sal. Bueno, pues en la historia de las haciendas de hace muchos años, allá en la época, en la área de Tehuacán, los patrones agarraban los chivos y se comían la carne. Y los huesos se los daban a los esclavos. Entonces, los esclavos, pues, con los recursos que tenían para hacer su caldo, agarraban esos huesos y hacían su caldo de guasmole. Lo cual, lo que le da sabor al guasmole es el guaje. El guaje es una pepita, como una semillita, que se da en unas vainas. Y se da mucho en esta época de octubre, noviembre, diciembre. Entonces, una vez, bueno, ya en la actualidad, ahorita la carne de chivo la ponen a secar y vean el nombre de chito. Sí, es una carne salada, seca. O sea, que no es lo mismo que el mole de cadera. No, espérame, el mole de cadera es... Es que nada más me dice, espérame, espérame, que no me aclara, señor López. Escúchame. El mole de cadera, pues, como lo dice el nombre, son las caderas del chivo. Pero tú sabes que todo animal, pues, tiene un espinazo. Un espinazo, sí. Señor López. Ay, no, pues, me dejó... Con el espinazo. Ajá. La cadera es una cosa y el espinazo es otra cosa. Ahorita, por ejemplo, en Puebla, un mole de cadera se cuesta 350 pesos. Un platillo. Una cadera comprada en Tehuacán te viene costando tal vez unos 1.200, 1.500 pesos. En la pura cadera, que son puros huesos, pero el hueso es lo que le da el sabor al caldo con los guajes. Ahora, los guajes, por ejemplo, usted los comes. Hay gente que se los come así solitos y al rato están la tronadera, pero a todo lo que da. O sea, provoca mucho gases el guaje, pero es lo que le da el sabor al guasmole mejor conocido como mole de cadera. Muy bien. Señor López, es que yo tengo una sola duda en mi vida. Nada más, nada más, para que no me sature de tanta información. Una sola duda. ¿El chito es lo mismo que el mole de cadera? No. No. El chito es la carne seca del chivo. Del chivo. Del chivo. Una vez que le quitan la carne, la resecan. Ajá. Lo venden, el chito lo venden aparte, el espinazo lo venden aparte, las caderas lo venden aparte. Ah. Es lo mismo del mismo chito. Entonces yo no he probado el mole de cadera, yo lo que probé fue el chito, que en aquellos años yo le comentaba al auditorio que era carísimo, mi papá juntaba un buen tiempo para ir a comprar unos huesitos que nos mandaba a Puebla. De Veracruz viajábamos a Puebla para comprar un poquito de huesos porque era muy caro, entonces no es el mole de cadera, es el chito. Creo que te estás confundiendo, Víctor. El chito es pura carne maciza, pura carne seca. Los huesitos ha de ser la cadera o parte del espinazo del chivo. Tendría que volver a probar tanto el chito como la cadera porque el sabor me va a regresar a recordar la infancia y ahí checar que era. Ahorita, por ejemplo. Pero sí es cierto, sí es cierto, era carne seca saladísima. Sí, saladísima. Esa carne seca salada, ¿qué es? Es el chito. El chito, ah, perfecto, estamos bien. Ahí está el chito, muy bien. Ahora, por ejemplo, ahorita en la región de Orizaba, yo te diría de Orizaba, pues te baja la neblina, está el chipichipi, está bien acogedor los días. Sí. Hacen mucho el caldo de chito que lleva bolitas de masa. Ándele. Pasote. Eso. Un chito, bien sabroso y bien picocito, bien rico. Muy bien, perfecto. Pero también hacen el chileatole con carne de chito. Ay, ya, señor López, estaba uno sin... qué rico el chileatole. Ay, Dios mío, y con ese frío que... y aquí el fresco que está haciendo en Veracruz. Me quiero escapar el sábado. Ay, no, el sábado grabamos el programa, ¿verdad, Rucho? Sí, el sábado. Bueno, terminando de grabar, porque parece que es a las 10 de la mañana, a las 12. Nos vamos, ¿eh? Así que, señor López, muchas gracias por su información. Ahora, lo que preguntabas de las redes sociales, yo hace mucho tiempo tuve una pareja, pero era un mujerón, mujerón grandota, morena, cuerpazo. Pero yo veía que se comunicaba mucho en la computadora. Y un día me dice, nos levantamos, me hace desayunar, terminamos de cenar y me dice, ¿sabes qué? Te voy a abandonar, me voy a ir. Ah, no me digas. Préstame la camioneta porque me voy a llevar mis cosas. ¿Qué? Ah, pues órale. Y que saca sus cosas. A mí me extrañó porque hasta desayunar me dio. Y que saca sus cosas y que se va. ¿Cómo? Después, como a los ocho días, me encuentro una amiga de ella y me dice, oye, lo que hizo tu ex vieja, lo que hizo. Dice, es que era por la computadora, se comunicaba con un chileno. Y entonces, el día que te abandonó propiamente, quedaron de verse en el aeropuerto. Ay, no pues. Entonces, cuando el chileno vino y lo vio en persona, pues no era el que estaba en la foto de las redes sociales. Lo mismo que le pasó a Rubí. Sí. Y luego... Tres treinta y tres. Pero fíjate lo curioso, Víctor, que en esta época se atraviesa... Ya dije el nombre. Pero nadie escuchó Rubí o sí. Ajá. Sí. Se atraviesa el catorce de febrero y mi ex invita a tomar un café. Sí. Y estamos platicando y me dice, no, y es que yo quiero volver contigo, que... Pues es que me equivoqué, que no sé qué, que no sé cuándo le dice, no, ¿sabes qué? Pues no, fíjate que no. Eso, señor López, este es su nombre. Y me dice... Bueno, dice, pues entonces, haz como dice la canción. Digo, ¿y qué dice la canción? Invítame a un café, hazme el amor. Le dije, menos. Le dije, menos, porque primera, no soy tu juguete y ni vas a hacer conmigo lo que se te hinche tu gana. Así es de que agarra tu camino, yo pago la cuenta del café y ahí nos vemos. Ah, pero entonces quiero entender, ella le dice que se van a separar, primero le da a desayunar y termina diciéndole, ¿sabes qué? Me voy. Usted dice, bueno, adelante, pues marcharte. Ella se va, pero entonces resulta que de ahí se fue al aeropuerto donde se quedó de ver con un chiludo, ¿cómo se llama un qué? Un chileno. Esa cosa. Entonces resulta que le quedó mal el señor, o ahí me perdí. ¿No llegó el hombre al aeropuerto? No, no, sí llegó, pero pues no era el que le habían puesto el aporte. Ah, sí, es cierto que era. Oiga, pero pues si ya tenía, o sea, pero ¿por qué llevarse por un físico? O si, bueno, iba a cambiar su vida, pues a lo mejor iba a mejorar su economía, a lo mejor iba a hacer una estabilidad, a lo mejor iba, pues bueno, a cambiar todo, ¿qué importa? Pero pues ya sabes que en el internet echan un rollo que esos millones de galanes que tiene ovarios. Y eso es lo contrario, sí. Entonces se van con la finta, se van con la finta y creen que... ¿Qué valor de la mujer, Morales? ¿Qué valor de la mujer? ¿Qué dice? ¿Qué valor de la mujer? Señor López, de su calidad, lo que no contaba, lo que no contaba es de que una amiga le platicó al señor López que lo que fue a hacer, ¿no? Entonces, qué valor de decir, amor, perdóname, es que no sabía lo que hacía y es que yo te amo a ti, me di cuenta, me di cuenta ya, después de hacer el amor con el otro, me di cuenta que el que amo es a ti, o sea, ya la tercera vez ya me di cuenta. Qué valor de mujer, señoras, mis respetos para ustedes, mis respetos. Hay que mantenerse firme con las decisiones, aunque te duelen el alma, hay que mantenerse firme, porque si no te agarran de tu puerquito, te agarran de tu puerquito y después es muy difícil que te las quites de encima, y cuando la casa es tuya y se llegan a pelear hasta con la mano y la cintura, te dicen, vete de mi casa, te dice ella, vete de mi casa, cuando la casa es tuya. Muy bien. Señor López, me voy a un corte comercial, pero muchas gracias por toda la información. En la mayor oportunidad que vaya yo a Puebla, yo te voy a avisar, si quieres, allí hay mucho, este, mucho chito, me encargas, yo te traigo chito de Puebla, yo sé dónde lo venden, muy sabroso, pero aquí en las tiendas, como una que empieza con C y otra que empieza con S, que solamente con membresía entras, ahí lo puedes encontrar como Chilorio. Chilorio, muy bien. Bueno, no, 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 yo quiero ir a como yo me acostumbré, ir a Puebla, comprarlo y regresar. Le mando un saludo a usted, señor López, y claro que sí, cuando usted vaya a Puebla, me hable y me dice, ya voy, y usted me dice, con tanto, ¿cuánto sería para comprar el chito? No tengo idea cuánto cuesta ahorita el chito, pero ha de andar, yo le calculo como unos trescientos ochenta, dos cincuenta el kilo. El kilo, muy bien. Pero es muy sabroso, muy rico. Perfecto. Señor López, muchas gracias, me voy al corte. Vale, cuídense. André, pues estamos en contacto, me voy al corte comercial, regresamos con... ¿Qué vamos con los desajes de WhatsApp, payaso Rocho? Dice... ¿Manchajes de WhatsApp? ¿Qué venenoso eres, Vítor? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Pero no entiendo por qué. No entiendo. Lo que se ve no se juzga. Buenas tardes, un saludo para sus, por su cumpleaños, para la señora Cecilia Muñoz, de parte de sus sobrinas de la boticaria, un solote para ellos. Dicen... Dice, ¿qué es lo más feo que te pasó cuando estabas besando a una persona? Ah... Ay, Dios mío. Ah, caray, qué bárbaro. Híjole. ¿Qué es lo más feo que le pasó? ¿Qué es lo más feo? Es que me mandan un meme, dice... ¿Qué es lo más feo que te pasó cuando estabas besando a una persona? Dice, lo más feo es que tuve una erección. Pero lo peor es que a la otra persona también le pasó lo mismo. ¿Sí comprendes, Rucho? Sí... No comprendes, no mientas, no mientas. Ya vi, están dos hombres. Pues eran dos hombres. Eran dos hombres, imagínese usted. No, pero bueno. Vamos a contestar a ese llamado, ¿qué tal? Buenas tardes, dígame quién habla. Bueno, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Dígame, ¿quién habla? El perro cordobés. Perro cordobés, qué milagro, cuéntamelo todo. No, pues acá andamos chameando, ya sabes, como todos los días y todos los días ando escuchando. Eso, me da gusto, dime. Pues andas hablando de las aplicaciones para encontrar a moríos. Yo sí fui al Tinder y también fui al Tender. ¿Al Tender? Sí, sí fui al Tender. ¿Cuál Tender? Esa es la aplicación que dices. Ah, ¿es Tender o Tinder? Tender o Tinder. Ah, ok. O sea, ¿tú tuviste esa aplicación en tu celular, este perro cordobés? Sí, lo que pasa que ese teléfono, cuando yo llegué aquí a Veracruz, mi hermano me lo regaló y mi hermano tenía esa aplicación, pero tú la borras y cada rato te están llegando. Sí, porque tú borras la aplicación, pero no borras tu registro. Así es. Tu registro no lo borras. A mí, a mí la aplicación me la bajó Jimena Salgado, la muñequita de la radio, me la bajó. Y yo le dije, no, ¿sabes qué? A mí no me pongas eso. Me dijo, sí, porque tú necesitas conocer mujeres, que no sé qué cosa, que no sé cuándo. Y me la instaló y me tic, y tic, y tic, y tic, y tic, y tic, y puro hombre me hablaba. Entonces digo yo, no, está mal, yo creo que la descargaste al revés, le dije yo. Yo eliminé, eliminé la aplicación, pero no eliminé el registro, porque todo mundo que entra a esa aplicación me va a ver a mí, ahí con la fotografía, buscando, como si yo tengo necesidad de buscar. Por favor. Así es, este, esa aplicación era de mi hermano, y mi hermano tenía una foto. A mí una señora me dijo que si le mandaba yo una foto mía, le mandé y le digo, oye, pero no es la de la aplicación, no, pues claro, porque ese número y ese registro, pues no es mío. Ni Rucho ni yo tenemos necesidad de buscar. No. Tenemos urgencia. No, y andamos como lobos heridos. Pero bueno. Pero Cordobés, pues te mando un saludote, y espero que eso tú no lo hagas, el Tinder, que tú no andes buscando, ahí tú tienes compromiso, tienes una responsabilidad, y tienes cosas. Deja lo que estás haciendo, pero Cordobés, porque haces mucho ruido. Estaba yo dando el cambio, así es, Víctor, sí, discúlpame, estaba yo haciendo mucho ruido, pero la mera verdad, Víctor, no necesitas las aplicaciones para buscarte una pareja. Muy bien. Tú siempre vas a encontrar una pareja, ya sabes que todo el que busca, encuentra. Perfecto. Y el que no, solitas llegan. Muy bien, Perro Cordobés. Muchas gracias por tu llamada. Igualmente, Víctor, saludos. Un saludote, Perro Cordobés. Ándale, pues muchas gracias a Perro Cordobés, que es Pilar de aquí, del vacilón de la fiera. Dice, Víctor, yo estoy soltera. Escucha esta carta, este, payaso Rucho, escucha esto, por favor. Escucho. Ponga la atención, mira, escuchen. Víctor. 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 Ya. No, es que espérame, le estoy dando, le estoy dando caché a la carta, Rucho. Víctor, yo estoy soltera, tengo 30 años, tengo una niña, y yo no tengo Facebook, porque mi opinión, porque mi opinión sí, con no ha salido a los hombres, no, no le entendí aquí, si cono, ah, si conociendo a los hombres en persona, y conociéndolos te agarran de deja, ¿qué me puedo esperar de los hombres, perdón tantito? Sí, perdón, perdón, perdón que te interrumpamos en tus llamadas, ¿eh? No, no, es que me hablaron, me hablaron. Por eso, pero se puede apagar el micrófono, o se le puede bajar el volumen. No sé, me agarraron sorprendido, discúlpenme. Sí, porque estoy, estoy, o sea. Disculpe, porque me llegó una, un giro de Estados Unidos de una aplicación. Ah, bueno, espérame tantito, amiga de 30 años, vamos a ver cómo está la jugada, Rucho, Ruchi. A ver, esta niña dice que ella no entra a ese tipo de cosas, porque si conociendo los hombres que de persona, de, vaya, de frente te engañan, ahora a través de redes sociales, ¿qué se puede esperar? Tiene 30 años, trabajadora, tiene una niña, no sé de qué edad tenga la niña, pero bueno, dice que no, 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 y ahorita con esa tecnología, amiga, mira, tienes que tener una mentalidad en la cual la situación está muy difícil, los hombres ya no son como antes, ahora con la tecnología y la facilidad que hay, quieres una güera, la consigues como amiga a través de las redes sociales, quieres una pelirroja, la consigues en redes sociales, una amiga pelirroja, quieres una amiga colombiana, la consigues por redes sociales, lamentablemente la tecnología. ¿Quién está llamando a cabina, Rucho? No sé, a lo mejor quiere saber la aplicación. Qué bárbaro, ¿está uno adentrado en esto? A ver, vamos a contestar a ver quién es, a ver qué le urge marcar. Bueno, buenas tardes, ¿quién habla? Sí, ¿quién habla? El tigretoño, papirín. ¿Quién? El tigretoño. El tigretoño, ¿qué quiere decir esto? Estamos ahorita en esta situación, hombre. ¿Qué pasa, tigretoño? Llevamos unos saludos, papirín. A ver, saludos para quién. A ver, saludos para quién. Llevamos unos saludos para el grupo de Guitaxi Zona Norte, para Jim, Pablito, Tyson, Van, José, y para toda la bandera. Muy bien, la bandera mexicana, la bandera colombiana o de San Odense, ¿cuál? No, la salvadoreña. La salvadoreña, muy bien, ok. Quiero un segundo para los panaderos. Bueno, si él dice bandera, pues es la bandera o no entiendo, Rucho, ¿no? Es la banda. ¿La banda del carro, la banda de musical? No, la banda de amigos. Ah, es que yo no entiendo, José, no entiendo, Rucho, yo... Es que así se le dice de cariño a los amigos. A mí me hizo un daño a mis papás de meterme a una escuela de paga, me hizo un daño a mí, mis papás, yo a veces no entablo conversación con la gente porque no le entiendo. Me dice, cámara, cámara, Víctor. Digo, traigo aquí en el celular, ¿quieres? Dice, no, cámara, cámara. No, no entiendo, es que no entiendo. Pero bueno, Tigre Toño, ¿qué pasa con la aplicación de Tinder? Eh, yo no tengo, mi esposa tampoco, bueno, yo no sé, tengo que revisar su celular. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Si tú vives feliz, no busques. Pero si estoy engañado, vivo engañado... Pero vives feliz, yo siempre le he dicho a mis amigos, mira, si vives feliz, aunque te engañen, mientras tú no te enteres, por supuesto, no busques, no busques, si eres feliz, vive feliz. No. No le busques cuatro pies al gato. No. No, tres pies al gato. No, cuatro, es que estoy hablando de un gato cojo de una vecina. Le mocharon la piernita. Ajá, dígame usted. Ahorita mismo voy a casa y le voy a decir que me debe que necesito una llamada. Ahorita mismo. Ella escucha el programa. Sí. Ah, bueno. Ah, bueno. Ya váyalo descargando, señora. Elimínelo. Ay, Dios mío, ¿para qué lo dice al aire si ya escuchó la señora, hombre? Ya me puso que tiene siete añitos la nena de la chica que cuida a doña Gaby, que le mandamos un saludote muy bien. Ah, perfecto. Siete añitos. Siete añitos. ¿Cómo se llama la niña? No, no, es que no nos ponen, no nos ponen, no nos ponen los datos completos para mandar un saludito a la nena. Bueno, buenas tardes, ¿quién habla? Bueno. ¿Sí? Bueno, Víctor Sánchez. Hombre, servidor de usted, dígame. Ah, muy seguro. Bueno, niño, ya se le cortó. Ay, veinte pesitos de saldo. Ahí está, ahí está esa respuesta. Contigo y con Rucho, porque estuvieron hablando hace dos días del espíritu y del alma. ¿De qué me habla, perdón? ¿Ah? ¿De qué me habla? No le escuché bien, es que se le cortó la llamada, se le cortó. A ver, a ver, a ver, voy otra vez. Sí. Mira, hace como dos días, tú y Rucho estaban hablando del alma y del espíritu. Ah, sí, ya hace dos días. Bueno, pero yo quería, yo quería corregir algunas cosas porque yo soy teólogo. Ah, usted es teólogo, muy bien. Así es. Adelante, vamos a escuchar a un teólogo. No, Víctor, ya pasaron dos días. Por eso, pero él es teólogo, señor. Adelante, señor teólogo. Mira, tú decías que da lo mismo ser el espíritu que el alma, y no es cierto. Bueno, el espíritu lo da Dios para que el hombre busque a Dios, y el alma cuando muere, solo va a dos lugares, nada más. ¿Y el espíritu? Va al seno de Abraham o va al infierno. Pero son dos cosas separadas, no son juntas. Sí, nosotros lo que comentamos es de que había la probabilidad de que el espíritu y el alma podrían ser lo mismo, porque no supimos nosotros qué era el espíritu y qué era el alma. Bueno, cuando gusten yo les doy una conferencia sobre eso. Acá es con Abraham y con Susana. Muy bien. ¿Perdón? No le haga caso, aquí él no tiene tacto, él no sabe. Usted diríjase al domador de changos. También hablaban de la esencia. Me imagino que se referían al cuerpo. Bueno, hablamos de la esencia, pero no, no. A ver, díganos usted qué es la esencia. Bueno, lo que pasa es que yo les podría hablar lo que es el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Verdad? El cuerpo, pues Dios te lo da, pero cuando mueres, pues te vas tres metros bajo tierra. ¿Sí? Entonces el alma se va y eso te lo puedo comprobar, ¿verdad? Con la Biblia. ¿Sí? El alma nada más va a dos lugares. Muy bien. ¿Ok? Ok, pues muchas gracias, señor teólogo, que ya nos aclaró estas dudas y le agradezco mucho su llamada telefónica. ¿Cuál es su nombre? No me pareció el día, pero pues no me dieron chance de... No, no se me preocupa. ¿Cuál es su nombre? José Delgado. José Delgado. Muchas gracias, José. Teólogo José Delgado, que lo tenemos en Radio Escucha aquí en el Bacillón de la Fiera. Muchas gracias, José. Ok. Estamos en contacto. Está muy bien. Igualmente, muchas gracias. Qué bárbaro eres, que siempre me siento como una mamá en la escuela. Siempre me dejas en vergüenza. Tus comentarios, tú. O sea, siempre... Es que siempre me avergüezas, siempre me avergüezas delante de la gente. Yo tenía dudas. Es que siempre tienes que avergonzarme delante de... Así me siento como una madre. Voy a un corte de regreso. Bueno, un saludote para nuestra amiga que nos está sintonizando en una... En un lugar donde venden calzado en catálogo. Les mandamos un saludote muy especial a ellas. Allá en 20 de noviembre. Saludo para ellas. Se llama Laura Pegueros. Que le mandes un saludote que... Que quiere que tú le mandes un saludo. Le mandamos un saludo y un abrazo a Laurita Pegueros. Allá en 20 de noviembre. Dice que va a querer una torta el martes. Va a juntar el fin de semana y el martes va a tener ya el dinero ya recaudado, reunido. ¿Va a juntar apenas? Sí, va a juntar ahorita lo que es el... Hoy viernes, sábado, domingo, el lunes. Se completa y el martes quiere una torta de elote. Pero que se la entregues tú, que es tu fan, dice. Así que levantamos un saludo para Marta Lara, por favor. Marta Lara. Si le deben dinero a Marta Lara, vayan a pagarle. Porque está completando para la torta de elote, por favor. Saludo para ellos, cómo no. Con mucho gusto. También para doña Gaby Sánchez. Que le mando un saludo a doña Gaby Sánchez. Que cómo me ha abandonado doña Gaby Sánchez. ¿Qué le he hecho a doña Gaby Sánchez? A mi tía política. ¿Qué le he hecho? ¿Te acuerdas de doña Gaby Sánchez? La que vive ahí por el hospital general. Sí, sí, cómo no. ¿Estás distraído, Rucho? ¿Qué estás haciendo, Rucho? No, no, no. Cerré la puerta porque hay ruido allá afuera. Muy bien. Este, la señora Gaby Sánchez que vive ahí enfrente, ¿no? De, del hospital regional, que sale su hija. Nada más te voy a comentar algo. Mira, tú quieres engañar, pero el público ya no se le engaña. No se le engaña. Tú no cerraste la puerta, tú prendiste el ventilador. No, que voy a prender el ventilador, es que se va la moto. Ah, se va la moto. Digo, ¿tu hijo no tiene que estar durmiendo a esta hora? No, ya se levantó. O sea, ¿qué hace el niño despierto? Ya se va. Ya se va el bebé. Se va en su cara. Se va en su cara. Y vea usted cómo el hijo no le importa. Prende la moto, la calienta, ¿no? En lugar de decir, mi papá está triunfando en la radio, no voy a hacer ruido. Les vale Mauser a los chamacos, ¿no? Sí, les vale. Para ellos, no. El hijo de Rucho ya agarró su motonona. Oiga usted el motor de esa moto. Dile, hijo, prende el motor, así que dile que acelere para escuchar el poder de la moto. ¡Acelera! ¡Acelera la moto! Ya la va a acelerar. Sí, ya la va a acelerar. Ya se va a hacer. Ahí va. Oiga usted el motonón que tiene el hijo de Rucho. ¡Qué bárbaro! Y el motonón que luego tiene Rucho ahí que se la presta, ¿no? Para darle una buena vuelta allá. Ya me va a hacer una. Es un motonón, no se imagina usted qué bárbaro. ¿Saca mucho humo o tienen ahí el... No, no, hace ruido. Catalizador, ¿no? ¿Cómo se llama el... No, no, lo que pasa es que es una moto grande. Tienes un aparatito para que no se haga mucho el humo, ¿no? En la... Es este... ¿Cómo? El tubo de escape, pero... Ah, el tubo de escape. Ah, no, pero esta moto ya está así, suena mucho porque es una máquina grande. Una máquina grande, muy bien, bueno. Pero es un riesgo andar en eso. Claro, imagínate nada más. No, 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 a mí me da miedo. Ya se está yendo tu hijo, ¿verdad? Ya, ya. Ya. Qué decencia de ese niño. Prender la moto, hacer el ruido en un programa internacional. Qué barbaridad. Ya se fue. Ya se fue, muy bien. Que Dios lo bendiga porque esas motos, qué bárbaro, vuelan en la carretera. Vuelan. Vuelan, bueno. Ya nos vamos, mis amigos. ¿Cómo nos vamos ahí, no? Todavía no. Bueno, vamos con llamadas. Buenas tardes. Sí, ahorita vamos con llamadas. Bueno, buenas tardes, dígame quién habla, bueno. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Ay, don Dito, ¿cómo estás? Bien, ¿quién habla? Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Sí, pues lo conseguimos. Hola, doña Susana, sin gracia. Susana, sin gracia, sí. Sí, don Dito, es que a mí me es por más que quiero a veces reírme, no puedo. No le entendí nada, ¿qué? A mí me es por más que quiero reírme, no puedo. No, ¿no será que necesito yo a una pareja cuadra y así como yo, como Rucho? ¿Usted quiere una pareja así como Rucho? Sí, que sea como tipo Garza, amigo. Ah, ¿pero usted es muy seria también? Sí, sí. ¿Y ya buscó en Tinder? Sí, pues en el Tinder está muy chiquito, no me gusta mucho. No, Tinder es una aplicación, Tinder, Tinder. Ay, es que yo esas cosas no le entiendo, don Dito. Qué bueno, qué bueno, señora, que no le entienda eso, que eso es una cosa terrible. Yo quisiera decirle una calaverita, no sé si fuera. ¿Sí? Sí. Sí, claro, claro, adelante con la calaverita. Claro que sí, adelante, señora sin gracia. Así se apellida, ¿verdad, señora sin gracia? Sí, sin gracia. Ok, señora sin gracia. Susana sin gracia. Ok, vamos a escuchar. Yo he aparecido a la Susana a distancia, pero es que yo no tengo gracia, entonces soy Susana sin gracia. Bueno, vamos a escuchar a la señora Susana sin gracia con esa calaverita que dice hacia adelante. Mire, dice que de que la calavera venga ya casi es el día. Y en eso, en el vacilón de las Vienas, con un teólogo, Víctor, discutía. Que si el alma o el espíritu a Dios o a Abraham pertenecía. Pero en eso sale el ruto y cuenta una de sus endejadas. Y entonces hizo sentir a Víctor, como una mamá avergonzada. Qué bonito, mire, muy reciente, muy actualizada. Muy bien, señora Susana. Sí, es que se la acabo de componer, porque se sabe a mí esas cosas me gustan mucho. Muy bien, señora sin gracia. Pues le mando un saludote y muchas gracias por su llamada. No, 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 espéreme, espéreme, que mi sobrinito quiere hablar con usted. Ah, también, sí, cómo no, claro que sí, muy bien. Lo puedes saludar, es que no más lo quieres saludar. Muy bien, vamos rapidito, porque me tengo que ir a otro tema. A ver, mijo, mijo, espéreme, que sí, rápido, con este hombre. ¿Qué pasó, Mr. Victor Sánchez? Good morning, por la mañana. Hola, ¿cómo estamos? ¿Quién habla? Habla tu amigo, el seguro servidor, Mr. Acerrín. Mr. Acerrín, muy bien, ahí lo tenemos. Perfecto, Mr. Acerrín, ¿qué pasa contigo? I am here, I am here. Tú que estás, chavo, tú que le sabes a todo esto del Tinder, de la aplicación de Tinder, ¿qué me puedes contar de eso? Well, I can tell you about everything. I can tell you everything about it. But it's just that this is a Friday, International Friday, right? Ah, no, no hay, pero queremos que haya. ¿Cuál te calla? Ajá. Pues no que hoy es el día viernes de Internacional. Sí, pero aquí lo volvemos mexicano, no crees tú que va a ser. Ah, bueno, está bien, está bien. Muy bien, entonces... Dime, yo estoy chavo, más o menos, pero soy un chavo ruco. Pero eres tecnológico, eres tecnológico, tú le sabes a todo este rollo. No, 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 yo soy universitario, no fui al tecnológico. No, 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 quiero decir que le sabes a las cuestiones de las redes sociales. Ah, que un poquito. Que sabes la cuestión tecnológica, de la tecnología. Ah, me gusta la tecnología, eso sí, es que el tecnológico no, porque yo no soy el tecnológico, yo fui a la universidad. Muy bien. ¿Qué nos puedes dar como experiencia de estas plataformas, de estas redes que son el Tinder para buscar para... Estas redes son del diablo, Víctor. Son del diablo, sí. Sí, porque ahí hay pura mujer maligna. Todo lo que circula por ahí es tentación y pecado. ¿Has entrado en esa aplicación? No, ni Dios lo quiera. Entonces, ¿cómo sabes lo que estás diciendo? Porque es que eso es pura tentación, es puro tener... Es para la gente que quiere tener sin tener compromisos. Sin tener compromisos. Sí, aunque luego te salgan bigotonas y barbondas y con la voz así, cola guapo. Muy bien. ¿Qué es lo que estábamos comentando? Que a veces estás chateando con alguien y no sabes que... Tú piensas que es mujer y es un hombre. Tiene tremenda barba y es un ticho de 1.90 que mire del 10. No, espérate. Eso estaría bueno y no pasa nada. Te ríes. No, ya no sé tus gustos. Pero ahí te va. Te contactan para luego llamarte y poderte quitar un órgano. ¿Se ha visto? Ah, no, esa es otra, sí. Esa es otra. Citan a las chavas o a los hombres. Ah. Sí. Una mujer muy guapa te cita y tú dices, no, hombre, ya la pegué. Y llegas y cuando llegas... O son para asaltos, ¿no? Menos dramáticos. Son para asaltos. Te citan y sí. Quiero decirle que puede estar la chica guapísima en el café donde te citaron. Y la chica se toma el café contigo y te dice, quiero estar en privacidad contigo. Tú caes, se van a un lugar que en medio camino se suben dos en la parte trasera del automóvil donde ella sabe, te asaltan, te quitan todo y se van. Son organizaciones que están trabajando así. Ténganse mucho cuidado. A mí me asaltaron tres veces. Tres veces, ¿me dice, Rucho? Dime. De eso que dice Rucho hay testimonio, ¿eh? Sí, claro. De que son bonitas y efectivamente lo son. Te contactan en algún antro y en la bebida, pum. Te clavan alguna sustancia que te duerme, te sacan y al otro día despiertas sin un riñón y conectado. Eso sí te va bien y te dejan vivo, ¿ah? Muy bien. Acerrin, me voy a corte comercial. ¿Qué va? Porque siempre marca ya casi al final. ¿Qué es que he visto? Cuando Marco no entra la llamada, cuando no está ocupada. Todos entran, no puede ser posible ya. Y siempre trato de esperar a ver de qué se trata el tema para no regarla. Muy bien, bueno. Pero bueno. Acerrin te mando saludote. ¡Yo soy un campeón! Eres un campeón. Eres un campeón y lo sabes. Eres un campeón y lo sabes. Sí, lo soy. Te mando saludote. ¡Ya, ya! Vale, saludos al buen Rucho. Saludote. Ahí está Acerrin, que le mandamos un saludote. Me voy a corte comercial y regresamos con más. Volvió el tiempo. Hoy tenemos control remoto de 5 a 6 de la tarde, de 5 a 6. Ya tengo varios pedidos. Mándeme. A las 4 salimos de la casa, surtimos la camioneta y nos vamos a control remoto. Ahí en el control necesito que te pongas a vender. Sí. El que se acerque. Levantas la camioneta ahí en la media cuadra. Perfecto. Pares el tráfico y ahí lo vende. Y ya de ahí lo vamos a reponer. Llevo un curso intensivo de vendetortas. Vendetortas, Ordelote. Gracias. Pues ya nos vamos. Ya estamos en la recta final, hombre. Pues sí. Bueno, va a quedar pendiente para el día lunes. Así es. ¿No? Bueno, si tu pareja tiene la aplicación Tinder, ¿qué vas a hacer? Obligarla a que la quite. Vigilarla. Otras que hay. No, nada más hay esa. Vigilarla las 24 horas. Ya no puedes hacer nada, amigo. Ya el virus entró. Y hagas lo que hagas. Ella ya conoció la oscuridad. Y lo peor, que le gustó. Nos voy a dejar con esta frase, mis queridos amigos, todo el fin de semana para que esté usted peleando con su esposa. Ya no se puede hacer nada, mis amigos. A veces tú estás acostado, viendo la televisión y junto está tu esposa. Pero metida en el celular, ¿qué le dices? ¿Qué haces? No puedes obligarla a que deje el celular. O sí, payaso rocho. No, porque te va a meter un cachetadón. O te dejas sin comer. ¿Qué haces? Ya no puedes hacer nada. Ya no puedes hacer nada. Yo que... Yo que... Yo que tú... Le digo, ¿sabes qué? Yo que tú le digo. Présame tu celular, amor mío. Présame tu celular. Vamos a jugar al... A la... A esa empresa que te daba dinero por... Por externalizar tu celular. No, si sabes qué dicen. Por eso es CP. CP es personal. ¿CP es personal? Sí, personal. Yo pensé que CP era código postal, pero no. CP es personal. Ah, perdón. CP es personal, perfecto. Otro error más. Componente más. Componente personal, la CP. Computation Personation. Ah, ya, ok. Ok. Bueno, ya no sé de qué me hablo, pero bueno. Así que, mis amigos... ¿Y sabes por qué no lo hacemos? Porque tú le dices a tu esposa... Le dices, préstame tu celular, quiero revisarlo. ¿Y qué te dice ella? Sí. Pero préstame el tuyo para revisar también ese. ¿Y qué hacemos los hombres? Bueno, está bien, ya, y muere, ya, ya, cálmate. ¿Cómo vas a pelear por algo que tú estás peor? ¿Cómo vas a pelear por algo que tú estás peor? No, los infieles, pero habemos hombres que lo dejamos al miedo. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Estamos en contacto, nos vemos a las 4 de la tarde en la casa. Y a partir de las 6.30 empezamos a repartir. Gracias, buenas tardes, buen provecho. La diversión. La diversión. ¡Más salvaje! ¡Escuchaste el vacilón!